Después de 10 mil años, México ya piensa. Tenemos otros horizontes. Bienvenida a la transformación. Señor Presidente, los titulares de las mañaneras opinan. Aportan poco, pero aportan. Podemos solicitar que cambien su vestuario, pero son inconfundibles. Ellos son un buen escudo para contener los ataques, pero les falta mucho. Pues hay que inscribirlos en la Cepal como estrategia para confundir al enemigo. Tal vez los confundan con migrantes. En el proyecto del 4T se ve la nueva refinería. Señor Presidente, en otros países se piensa en energías limpias. Nosotros pensamos solo en refinerías. Este es el momento. No podemos fallarle a México ni al 4T. Señor Presidente, hemos recibido solicitudes de parte de nuestros vecinos del norte para hacer estudios ambientales. Seguramente es por el ampa del periodismo. Pero México no es dócil ni sumiso. Los medios responsables pocas veces se equivocan. No hay que confundir una pauta comercial con un comentario editorial. Señor Presidente, la contingencia ambiental fue noticia en nuestro país toda la semana. En este momento el aire está limpio. Después de tantos miles de años de contingencia ambiental, no podemos permitir calumnias del extranjero. Con el nuevo proyecto Ciudad Solar seguramente tendremos muchos beneficios. De ninguna manera. Este proyecto es de la Cuarta Transformación. Aquí no hay soles. Aquí solo es nuestro partido. Morenaza, me canso ganso. Gracias. Gracias.